La Bestia Deportiva 2014, decimoprimera temporada, lunes a viernes de 13 a 14 por FM del Sur, 94.1, La Bestia Deportiva, líder en información. Campos, Centner, Pouso, Velasco, Aramburu, Aguirre, Torres, Monte, Chacón, Bombay, Silva, Muberac y Acuña, un equipo de trabajo que te mantiene informado al instante. Todos los acontecimientos deportivos y el seguimiento de nuestros atletas. En la web, marcamos el camino en www.labestiadeportiva.com Idea y conducción, Martín Pérez La Bestia Deportiva La Bestia Deportiva y FM del Sur, un clásico que no se detiene. La Bestia Deportiva